Que te vas amor, me lo dices tan tranquila con seguridad Olvidas juntos conocimos la felicidad, hasta juraste me amarías una eternidad La verdad no sé, en que fallé pues totalmente a ti me entregué El col destino me arrebata lo que más amé, vete tranquila jamás te molestaré Es que nuestro amor, fue como un castillo de arena que el mar se lo llevó Como dos líneas paralelas que el tiempo desunió, como dos hojas que el viento se las llevó Sobreviviré, no te preocupes bien lo sé, que no moriré Las huellas de tus besos sé que yo las borraré Y en otros brazos es seguro que no te olvidaré Saludos amigos de la colonia, hola por San Pedro, Coahuila La verdad no sé, en que fallé pues totalmente a ti me entregué El col destino me arrebata lo que más amé, vete tranquila jamás te molestaré Es que nuestro amor, fue como un castillo de arena que el mar se lo llevó Como dos líneas paralelas que el tiempo desunió, como dos hojas que el viento se las llevó Sobreviviré, no te preocupes bien lo sé, que no moriré Las huellas de tus besos sé que yo las borraré Y en otros brazos es seguro que no te olvidaré Música Música